A ver, esto por aquí, así súper, ahí está, yo creo que allí quedó súper bonito como puse todos los libros, sí, está súper, yo creo que está bien Hola chicos, estaba decorando aquí la situación esta de la casita del árbol que estaba un poquito sucia porque no habíamos venido estos días Y pues lo estaba tratando de limpiar para que quede súper bien, pero ya está, estaba también alistándome porque hoy día tengo una tarde llena de aventuras con Spartan y así súper bonita Porque habíamos quedado él y yo desde ya hace días que íbamos a tener esta tarde juntos, íbamos a ver películas, íbamos a ir a buscar aventuras y un montón de cosas Y pues estoy emocionada porque ya saben que siempre cuando estoy con Spartan las cosas salen súper bonitas y súper bien Entonces si se hizo, o por cierto, no se olviden de dejar su like y suscribirse porque me ayudaría mucho con eso Y también recuerden que en la descripción tenemos todas las redes sociales y que ya hay una serie survival y hardcore con todos ustedes que también lo transmito en directo ¿Qué tal la descripción? Ay, me quedé sin voz, bueno, no pasa nada, ya vamos con Spartan que tenemos cosas que... ¡Oye, Spartan! Ah, eh, eh, Mora, ¿qué haces aquí? Hola Me estabas esperando, ¿no? ¿Por eso saliste? Eh, no, 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 más bien estoy un poco apresurado ahorita mismo ¿Por qué apresurado? ¿Y si teníamos la tarde para los dos? Pero, 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 no, ¿hoy día? No, hoy día no dijimos Sí, acuérdate que quedamos ese día que hoy día va a ser el día en donde tú y yo íbamos a pasar el día y íbamos a estar... Hoy es 31 de febrero Sí, es 32 de febrero Ok, no, es que tengo cosas que hacer ahorita mismo y tengo que irme, por eso me ves todo apurado ¿Pero te olvidaste entonces de nuestro día? ¿Te olvidaste? No Entonces, ¿por qué no te acuerdas? Pero sí Ok, a ver, pero a ver, dime, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quizás yo te pueda ayudar Es algo clasificado Estás en una aventura Quizás tengas que ir a atrapar un monstruo Mira ya, mira ya, mira ya ¿Qué, ya, qué, ya, qué, ya? 3.000 likes Ah, ah, pero ya lo dije, pero ya lo dije, ya lo dije Mira ya, mira ya, mira ya Mira ya, 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 ya Espartar ¡Espartar! Si no fue, dijo 3.000 likes y no fue Me dejó solita, pero ¿por qué me dejó solita? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? No, y no puede ser ¿Qué tenía Espartar? Ustedes lo vieron apresurado, ¿no? Como si hubiese tenido algo Miren, voy a sacar esto No puedo, no puedo Ahora sí No puedo Ahí está, ahí está Vamos a echarle aquí la gasolina a mi motito Y vamos a ir a ver si podemos buscar a Binks o a los demás o a Timo Vámonos alejándonos por aquí Nos damos la vuelta Vamos a ver si podemos encontrar a estos tontos Porque Esparto se olvidó de mí Porque no vio nada No sabe Yo me estaba preguntando porque no estaba viendo nada Y era que me estaba chocando Estoy yendo bien por un camino así, es por aquí Y estoy muy triste Esparto supuestamente tenía Esparto tenía que estar conmigo Porque me dijo que íbamos a pasar la tarde juntos Y ahora ni siquiera está ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora tengo que buscar a otros A ver, ¿a ustedes alguna vez los han dejado plantados? Aunque a mí me acaban de dejar No voy a poner esto acá Aquí a mí me acaban de dejar plantada Y eso no se vale Y me siento muy triste Dejen like para que me pongan feliz Ay, no importa, pues ya Ya Pasa nada Me voy a ir al restaurante para ver si hay alguien por aquí Puede ser que esté eterno y así Y así que pues yo me quedo aquí viendo Ay Es Esparto con... Es una chica ¿Y esto? ¿Qué está pasando? Esparto me mintió Y me dijo que estaba... A ver, vamos a espiarlo ¿Qué está pasando? Bueno, como te estaba diciendo Esparto Y yo quería conocerte desde hace tiempo, ¿sabes? Y por fin pude hacerlo Interesante Y dime ¿Eres por aquí en la ciudad? Porque no aparece, ¿eh? No, no, no Yo soy de... Yo soy de otro lado ¿Cómo te explico? Yo no soy de aquí Yo soy de otro lado, ¿sabes? Tengo otra gente porque soy de otro lado ¿Entendiste? Yo soy de otro lado Bueno, a ver Antes que nada No sé por qué te estoy dando la espalda A ver, intenta... Eso, eso Perdón, perdón Ahí está A ver, es que Fíjate, fíjate como te explico Yo hace tiempo quería conocerte Y por fin pude conocerte Interesante Entonces ya me estabas Ya me estabas echando ojo ya Sí, la verdad es que Te había visto Desde hace unos días Y dije Oye, ese chico me parece Bueno, conocía No podía, no te conocía Ese chico me parece lindo Me parece tierno Y me dio unas ganas de conocerlo ¿Sabes? Interesante A mí también me parece tierna tu voz Por favor, deja mi voz Que lo que pasa es que tengo las papilas Inflamadas Entonces hablo así Antes hablaba distinto Pero tengo una enfermedad Por favor, deja mi voz en pos Qué interesante También me parece en tus ojos Oh, mucho gracioso ¿Sabes a mí que me gusta? Me gusta todo tu cara Tu cara Esa me va a ser un chico Súper agradable de doblar Sí, imagínate Tengo un color en cada ojo Oh, sí Es que sabes que También veo a Raptor y a Esparta Entonces Yo sé que esos ojos son por eso Sabios Oh, interesante Ah, bueno, sí lo sabía Pero Interesante que sepas cosas de mi papá ¿Sabes? Y yo sé mucho Es que pasa que yo antes era muy fontulla Y yo ahora Que yo sé que te puedo conocer Pues yo me siento feliz Porque ahora te conozco Y de hecho Te me vas a ir tan linda Que también quiero ser tu mejor amigo ¿Qué te parece? Pero Pero es que yo tengo una mejor amiga Pues no puedo nada Yo puedo ser tu segunda mejor amiga ¿Qué te parece? Yo soy muy buena siendo amigo Mira, hasta te doy la espalda Para que puedas hablar conmigo Hay mis oídos Ah, mira, ahí estoy Perdón Hay más pegaditos Sí Sí, sí, sí Es que Eso es muy extraña Pero Pero pues eso Tengo una mejor amiga Pero es que yo ¿Qué? ¿Pero qué? Tengo 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 a mi mejor amiga Pero Pero yo puedo ser otra O sea, yo soy muy genial Siendo mejor amiga De hecho Escúchame Yo tengo una casa Bien bonita Y te puedo llevar al cine ¿Te gustaría ir al cine? Te puedo llevar al cine Y en vez de ver películas en casa Te llevo al cine conmigo ¿Qué te parece? Me interesa Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasa? No sé Me dio hambre Tipo ¿Tienes hambre? Voy por la comida ¿Cómo? ¿Tienes hambre? Sí O sea ¿Pero qué? ¿Vas a ir por la... Uy Me vas a invitar comida Así de amobleros Muy rápido Voy por la comida Voy por la comida Ok Voy por la comida ¿Dónde? ¿No te espero? ¿Vieron eso? El factor está con otra chica Y encima de que está con otra chica Quiere ser su mejor amiga Nos está traicionando Va a tener otra mejor amiga Y aparte Aparte Ahí está el tonto Y aparte Está saliendo con alguien nueva Y no me dijo Espartor Me siento que alguien está hablando Ay No Puede ser Espartor Tenemos que hablar Tú y yo Tú y yo Yo y tú Tú y yo ¿Me escuchas? ¿Entiendes? Te escucho fuerte y claro ¿Ves esa cárcel de ahí? ¿La ves? ¿Cuál? ¿La ves? No la veo ¿La ves? ¿Por qué? Espero que si la veas La veo Va a ser No la veo Pardon Porque va a ser Tu encarcelamiento La veo Va a ser peor Que el encarcelamiento Que yo te haga Siendo tu amiga Pero ¿De qué estás hablando, Mora? ¿Cómo? ¿De qué estoy hablando? Si acabo de ver Porque hay un palo Que no me dejas proceder Porque hay un palo Es un bárbol ficticio Escúchame Dime ¿Qué estás haciendo? Me dijiste que estabas Apurado Haciendo algo importante Y estás como una extraña ¿Qué es esta angela, tío? ¿Y cómo se llama? Ni siquiera sé su nombre A ver, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Natalie No, no, no Se llama Lucy Lucy Natalia No, no, no Decídete ¿Cómo se llama? Lucy Lucy ¿Y por qué andas pensando En una tan Natalia? ¿Ves? Es que ya tienes Otras amigas No, ya No, no, no Pero En ningún momento He negado Nuestra amistad ¿Qué dices? ¿Entonces por qué No me contabas nada? Y ahora yo te veo ya Y tuve que encontrarte Es que Es que Yo ni si Espera Es que A mí tampoco Me han confirmado Por eso ¿Cómo? ¿Qué? ¿A ti tampoco ¿Qué? A mí no me han confirmado Tampoco ¿Qué confirma? Tipo Lo acabo de conocer ¿Pero por qué Me mientes así? ¿Por qué me ocultas De que estabas Viéndote con alguien allí? Es que la conocí En Tinder ¿Diez minutos? O sea La conoces Desde diez minutos Y ya Es que la conocí En Tinder Pero Si eres muy niño Para eso Eso no existe Para ti No existe Es que para menores Esa aplicación No No existe Para ti Eso es para Eso es para grande Tú no eres grande Tíralo Tíralo Ya lo tiene Mi celular Ya Me voy a explicar De dónde salió Esa niña Pero ella Dice que me conoce Conoce a mis papás Y que le gusta Esta cara hermosa ¿Te acuerdas La última vez Que hubo Mi admirador secreto Y al final Casi me encarcela Porque era un rarito Así de De tipo De que quería Quería nunca más Que vea el cielo Ya Entendido O sea Tenías ventana Pero ya No No podía tirarme Como Oye tú eres tonto Imagínate te subes ahí No o sea Tenías Tenías ventana Para ver el cielo Pero bueno Pero yo no quería ver el cielo Yo quería ser Libre Me tenía Una jaula allí A ver Espartor Hay que hablar Es en serio O sea Me ocultaste las cosas Para irte a ver Con alguien que recién Estás conociendo Y ya dices Hasta ser tu mejor amiga O sea Yo no Yo no voy a ser más Tu mejor amiga Mi segunda Mejor amiga Me estás mintiendo Tú eres la primera Mejor amiga Pero por qué Te pones así Ay Pero ¿No estás exagerando? Hola No Me siento muy triste Y en los comentarios También me van a decir Espartor Eres un tonto Por favor Por favor Porque para que entienda Que es un tonto Y Y sabes que Lo peor de todo Es que ni siquiera Recuperas la memoria Al máximo Recién has recuperado Un poco Es que ya Ya entendí todo Como no sabes Todo lo que hemos vivido Como no sabes Que eres mi mejor amigo Porque no recuerdas Casi nada Estás en busca De otra mejor amiga ¿Verdad? ¿Verdad? No Bueno No sé No me acuerdo de nada Díganme en los comentarios ¿Quién es su mejor amiga? ¿Y qué hace con esto? No Ya Me llevo mis celulares ¿Por qué? Porque no los utiliza sabiamente Como un niño Adiós Como celulares ¡Estoy invocada! ¡Estoy invocada!